pues ya ha llegado bellacita bellacita ahora está tomando su pechita que como le tenía que sedar bueno, para anestesiar y entonces no podía comer ya, yo lo sujeto porque una vez es un jabalí que atacuar con el plato entonces lo vuelca, lo tira ahora es que tiene mucha hambre oye, oye muy bien cariño ahí me intenta volcar y yo no soy un gato así ¿qué tal? ahora está recolviendo un poquito todo como diciendo estamos en casa, estamos en casa, sí, por fin y el jabalí no es el jabalí que hemos traído pero este no es el que la vez duerme ¿qué pasó? un poquito más y ahora sí quiere descansar un poquito y ahora sí quiere descansar un poquito